hola qué tal a todos en este vídeo voy a explicar un poquito más de ssh porque porque mucha gente va a decir este ssh y digo no no es este burla ni nada de eso pero se puede preguntar más bien ssh nada más se puede utilizar entonces para manipular la línea de comandos y que tú te puedas conectar a tu servidor remoto y puedas ver todos los procesos que hace aparte de eso sí sí se puede para que bueno puedes ver otros servicios o puedes conectarte a otros servicios hacer un túnel seguro ya cuando tienes instalado este ssh y configurado y si quieres personalizado puedes tener muchísimas características por ejemplo yo en este servidor tengo una base de datos que está en maría debe y tengo una base de datos que está en postgres pero si yo por ejemplo a un administrador de base de datos le digo sabes que para tu chamba hace esto y tiene que manipular cientos de bases de datos cientos de tablas o miles de tablas pues no le va a convenir hacerlo en un entorno en línea de comandos para línea de comandos sí es bueno en un caso de urgencia y todo eso pero ya también ahorita este uno se puede ir a lo visual por eso es que tengo aquí mediante la tarea de aprovechar mi windows y instalarme lo que es heidi no hay muchos programas así como les había platicado que aparte de putty visual studio code este tab y que de hecho también ahí me lo pasaron bueno ahí me lo pasó satiel que ahí le mando un saludo movax externa entre otros te puedes conectar por ssh pero heidi te puedes conectar a otro tipo de base de datos en este caso me parece que tiene para conectarte a varios tanto a maría maría de bema y sql este creo que postgres y no me acuerdo otro uno que utiliza 3d se me olvidó cómo se llama esa base de datos y bueno hay otros gestores por ejemplo hay uno que se llama dbware que también me gusta muchísimo porque antes yo usa yo me conectaba a una base de datos que es ibase que ahora es propiedad de esa business que bueno ya la ya la quitó mejor porque su competencia con oracle y todo eso bueno de hecho esa es para otro tipo de base de datos pero bueno entonces te conecta múltiples bases de datos aquí para que me va a servir de hacer el túnel ssh bueno en sí por sí solo ssh es un túnel de conexión y aquí pues se utiliza mucho entonces por ejemplo para no que no se ve esto así feo lo que voy a hacer es agregar una nueva conexión a una base de datos de hecho aquí ya la tenía esto la voy a quitar heidi tiene un túnel que es a través de ssh miren de hecho se puede conectar a sql server no sabía sql es el que les comentaba porque porque tú te puedes conectar al host por ejemplo lo más típico es de que tú te instales en windows un wang sam sham app serve lo que tú quieras y siempre invocas al localhost o 127 001 pones el usuario la contraseña el puerto pues como se deja igual te conectas sí aquí es lo mismo si yo por ejemplo aquí puedo poner el nombre del host o la dirección ip y hacerlo de esta manera pero yo tengo un modo de conexión si yo en este servidor que hemos estado trabajando tengo una base de datos en maria db como les dije al principio lo cual voy a conectar de hecho aquí en este apartado de usuarios me debo de ver pero dejen revisar tú lo que puedes hacer igual en en mysql workbench hay un apartado o una pestaña que dice este túnel ssh o ssh connection es lo mismo sí que lo que hace es que bueno tú cuando le das aquí clic te activa el túnel ssh no tú pones aquí tu usuario tu contraseña que híjole en este caso déjenme verlo rápido ahí está no como estas de pruebas no pasa nada y además pues no 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 está público entonces yo voy a poner aquí de hecho el nombre del host maria db sí el usuario sí el de siempre y la contraseña vale si yo hago esto y me trato de conectar no me va a hacer nada porque pues no tengo la no detecta este este host que de hecho yo creo voy a tener que poner la ip pero bueno que lo que voy a poner aquí voy a utilizar este que se llama p link me parece que este es el bueno si no te utilizo el de ssh este es nuevo el cual me va a permitir hacer la conexión que lo que necesito poner pues igual el mismo servidor que de hecho es este bueno de hecho es esta dirección ip del servidor real el nombre del usuario y su contraseña tiempo de espera puerto local ok ya cuando tenemos esto bueno si queremos guardamos damos a abrir y lo que nos aparece es deseas almacenar esta llave en caché le vamos a poner que si es una llave ssh sí entonces ya detectó que está haciendo un túnel a través de ssh ahora ya después de eso faltaría la conexión a maria db que de hecho vamos a ponerle aquí esta misma vamos a ponerle a abrir la secuencia es jd se instala se perdón se conecta a por ssh primero y ya teniendo la conexión se va a conectar ahora sí al gestor de mysql entonces déjenme ver aquí rápido si no me equivoqué maria db ok punto 6 vamos a ver si no me he equivocado en en las contraseñas la contraseña está mal la contraseña de quién de maria db en este caso entonces significa que sí que sí hay conexión y si me sirvió esa librería bueno me pone aquí oh ya 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 me parece que está mal la contraseña que yo puse ya que le puse una root y otra mysql guardar modificaciones si le pongo y como ven ya me conectó si esto lo tienen que tomar con cuidado saber bien sus direcciones ip saber bien los gestores yo en este caso mysql me estoy conectando en docker si pero si tú tienes en un servidor de fedora ubuntu lo que tú quieras mysql de manera nativa sin contenerizar o contenerizar bueno no sé cómo se diga contenerizar sí tú nada más pones la misma dirección ip y ya o si tienes un dns que esté propagando la dirección la dirección del servidor con el dns pues lo puedes invocar entonces como ves aquí yo ya tengo conexión yo ya pudiera trabajar para crear bases de datos de hecho yo creí que tenía pero no pero estoy viendo la del esquema este que es la nativa y yo puedo seguir trabajando puedo hacer consultas ver variables si tú ya sabes utilizar heidi pues lo vas a poder lograr hacer fácilmente de hecho aquí están las conexiones tú puedes hacer la consulta sí entonces pues bueno hay muchísimas características ahora para que no nos quedemos así también tengo postgres en ese servidor nada más que voy a recordar también aquí yo estoy utilizando la herramienta pgadmin yo no tengo postgres en windows nada más me instalé la pura herramienta gráfica que de hecho es vía web en docker lo he puesto vía web este sirve para múltiples pero aquí lanza que es un servidor que está a base de flask porque utiliza py este python perdón y pues así este es como funciona entonces aquí tú le pones este prueba ssh no bueno el nombre que tú quieras el comentario que tú quieras la conexión aquí viene primero bueno la conexión es la base de datos que esta también la necesito recordar porque no me acuerdo es esta si la 4 punto 4 híjole siempre se me olvida todo pero aquí está no de hecho esto no es es esto esto es la 3 bueno no andaba muy muy perdido y aquí está no este base de datos no de hecho esta si es postgres el usuario si es este y la contraseña también ya se la saben chuchita 1 2 3 y aquí está mi apartado de túnel lo tengo que activar puedo poner el túnel en este caso mi dirección ip de mi servidor el puerto yo lo puedo cambiar si es que lo cambié obviamente en el programa pero como no lo cambié este lo he dejado así no aquí pongo el nombre del usuario de la sesión de Debian en este caso y mi contraseña entonces guardo trata de conectarse muy seguramente ahorita me lo va a rechazar ah ok esto permití las redes si me lo rechazó porque ah si en el túnel tuve un error ah me parece que la contraseña la la regué vamos a ver oh identidad puerto si de hecho me aseguro que mi servidor estuviera bien bien conectado ok mi base de datos aquí es esta voy a ver si estoy conectado porque como estoy con este con VPN y no el puerto aquí si no lo cambié entonces estoy ahí correcto bueno si no voy a cambiar este aquí no viene del túnel vamos a ver entonces 77 no sé si porque lo hice muy rápido password aquí vamos a ver vamos a ver subitado close a ver igual lo vamos a tratar de hacer en GD o sea como les dije es lo mismo vamos a ver ya no recuerdo cómo saldrá la conexión aquí está saldrá la conexión puedo duplicar según yo ponerle postgres aquí es la 3 sí es la 3 el usuario es el mismo bueno aquí nada más cambia por ser postgres con un túnel SSH el SSH me lo respetó ajá vamos a abrir ok no sé si esto tenga que llevar a algo más a ver 33.7 no es lo mismo pero a ver vamos a ver vea lib y aquí me va a faltar porque es la versión 12 ahora vamos a ver qué nos dice aquí se está viendo que se está autenticando acá atrás falló el usuario postgres sí porque no es ese bueno por lo menos ya nos dio ahí la respuesta otra vez vamos a tratar de autenticarnos y entró con el usuario el mío y listo sí entonces como ven es así de sencillo no sé por qué acá no me lo quiso si es más nativo el el pgadmin sí fue la misma modalidad bueno nada más por esto vamos a ver para no quedarme con la duda no aquí sí acá no no y ya me equivoqué vamos a dejar esta no no me dejó pero bueno ya vieron que aquí pues sí ya me conectó a postgres y que ya prácticamente en en gd digo con otros programas se puede hacer exactamente lo mismo poder tener tus bases de datos conectarte por ejemplo a otro servidor que no sé puedas tener tu entorno de php de ruby lo que tú quieras pero esta es la función este más padre de ssh que tú te puedas conectar por ejemplo en este caso a bases de datos creando un túnel esto que le da pues mayor seguridad y y una mejor una mejor conexión hacia tus bases de datos ¿para qué? para hacer lo mismo consultarlo pero de una manera donde no esté de manera pública ¿sí? si lo tienes atrás de un firewall pero por el túnel de ssh te vas a conectar pues así es como va a funcionar espero te sirva esta información te puedes conectar a muchísimas aplicaciones la verdad y pues nos vemos en otro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!